Señor, abre mis labios Venid, adoremos al Señor Porque Él es nuestro Dios Venid, adoremos al Señor Porque Él es nuestro Dios Aclama al Señor tierra entera Servida al Señor con alegría Entra de su presencia con aclamaciones Venid, adoremos al Señor Porque Él es nuestro Dios Sabed que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas Venid, adoremos al Señor Porque Él es nuestro Dios Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre Venid, adoremos al Señor Por Él es nuestro Dios El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Venid, adoremos al Señor Porque Él es nuestro Dios Porque Él es nuestro Dios Crece la luz bajo tu hermosa mano Crece la luz bajo tu hermosa mano Abre celeste y sube Los hombres maturinos al encuentro De Cristo y lo genio Él hizo amanecer ante tus ojos Y en la incisión la aurora Cuando aún no estaba el hombre sobre el mundo Para poder cantarla Él es principio y fin del universo Y el tiempo en su caída Se apoya entre la fuerza de las cosas Y en el reguvenece Él es el Espíritu que ánimo y fortalece Y hace posible el himno Que ante las maravillas de tus manos Cuantamos con el Dios De aquí la nueva luz se asciende y busca Su cuerpo misterioso De aquí la venagia de la mañana El cinto de tu rostro En mi vida Padre eterno Sobre el mundo El soplo de tu Hijo Por la gracia de tu Dios Que hay un rico momento De todos los que mueren Amén Despertar Despertar Citará y arpa Despertaré A la aurora Misericordia Dios mío Misericordia En mi alma se recogia En mi vida Padre en ti Me refugio a la soja de tus alas Mientras pasa la calamidad Y por Dios Santísimo Al Dios que hace tanto por mí Desde siempre En mi vida la salvación Confiará a los que hacían matarme En mi vida su gracia y su lealtad Estoy hecha de reones De moradores De hombres Sus hientes son lanzas y flechas Su lengua es una espada afilada Elevate sobre el cielo Dios mío Y llena a la tierra tu gloria Mantenido una vez a mis pasos Para que sucumbiera Me han tomado delante una fosa Pero han caído en ella Mi corazón está firme Dios mío Mi corazón está firme Voy a cantar y a tocar Despierta gloria mía Despertar, citar a mi alma Despertaré a la aurora Era el gracia de los pueblos, Señor Tocaré para ti ante las naciones Por su bondad que es lo grande que los cielos Por tu fidelidad que alcanza a las nubes Elevate sobre el cielo Dios mío Y llena a la tierra tu gloria Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Despertar, citar a mi alma Despertaré a la aurora Mi pueblo se saciará de mis bienes Dice el Señor Dice el Señor Mi corazón está tú Lo captó El Señor Cortar el corazón Llavese La escritura Su alma será como un muerto metado, y no volverán a desvanecer. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los pobres y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. Alimentaré a los sacerdotes con manjares sustanciosos, y mi cuerpo se saciará de mis bienes. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Grande es el Señor y muy digno de alabanza, en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, entura y hermosa, alegría de toda la tierra. El monte Sion, vertirse en el cielo, ciudad del gran rey. Entre sus palacios, Dios les fue ya como una casa. Mirarán, mirar donde ella se aliaron, para atacarla juntos. Pero ahora llegaron aterrados, y huyeron de estado unidos. Ahí nos agarró un temblor, y dolores como departo. Como un viento del desierto, que es dos a las naves de Asís. Lo que habíamos oído, lo hemos visto, en la ciudad del Señor de los intercitos. En la ciudad de nuestro Dios, que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, evitamos tu misericordia, en medio de tu templo. Oh, con tu renombre, oh Dios, tu alabanza, llega al confín de la tierra. Tu diestra, esa llena de justicia, en contención se alegra. Las edades de pura se gozan, con tus sentencias. Daba la vuelta en torno a Sion, contando sus horreones. Fijaos en sus maluartes, observarán sus palacios. Para poder decirle a la próxima generación, este es el Señor nuestro Dios. Él nos guiará por siempre y jamás. ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo! Por el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Hijo y al Vivir! ¡Gloria al Padre y al Espíritu Santo! ¿Cómo podréis construirme? ¿O qué lugar para mi descanso? Todo esto lo hicieron mis manos, todo es mío, oráculo del Señor. En ese pondré mis ojos, en el humilde y en el abatido, que se estremece ante mis palabras. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Guardaré tus leyes, respóndeme, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Se invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Sirvamos al Señor con santidad, y nos librará de la mano de nuestros enemigos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Señor, Dios de Israel, así es el Señor. Si cuándonos una fuerza de salvación, en la casa de David su siervo, según lo que ha predicho desde antiguo, por boca de sus santos propiedad, de la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Padre, avisando así la misericordia que tuvo por nuestros poderes, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Padre, avisando así la misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tiñera y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. gloria al Padre, ya dijo, fía del Espíritu Santo. Como eres el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos gracias a Cristo que nos ha dado la luz del día y supliquemosle diciendo, bendícenos y santifícanos Señor. Bendícenos y santifícanos Señor. Tú que te entregaste como víctima por nuestros pecados, acepta los deseos y las acciones de este día. Bendícenos y santifícanos Señor. Tú que nos alegras con la claridad del nuevo día, sé tú mismo el lucero brillante de nuestros corazones. Bendícenos y santifícanos Señor. Haz que seamos bondadosos y comprensivos con los que nos rodean, para que logremos así ser imágenes de tu bondad. Bendícenos y santifícanos Señor. En la mañana, haznos escuchar tu gracia, y que tu gozo sea hoy nuestra fortaleza. Bendícenos y santifícanos Señor. Fieles a la recomendación del Salvador, digamos, llenos de confianza filial, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, humildemente acudimos a ti al empezar el día, a media jornada y al atardecer, para pedirte que, alejado de nosotros las tinieblas del pecado, nos hagas alcanzar la luz verdadera que es Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, ¡Santa Madre, Hijo y Espíritu Santo, Amén. 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 Oremos, Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios, al son del arpa, que la lira, que la lira acompañe nuestros cantos. Dichoso el pueblo, es sufrido por Dios. Sinceras la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está llena de sus bondades. Dichoso el pueblo, es sufrido por Dios. Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. Feliz la nación, cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió por su yo. Dichoso el pueblo, es sufrido por Dios. Cuida el Señor de aquellos que lo temen, y en su bondad confían. Lo salvo de la muerte, y en épocas de hambre, les da vida. Lo salvo de la muerte, y en su bondad confían. Lo salvo de la muerte, y en su bondad confían. Todo lo considero una pérdida, y lo tengo por basura, para vivir a Cristo, y tener unido a Él. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. 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 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos He venido a traer fuego a la tierra Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo Tengo que recibir un bautismo Y cómo me angustio mientras llega ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo No he venido a traer paz, sino la división De aquí en adelante, de cinco que haya en una familia Estarán divididos tres contra dos y dos contra tres Estará dividido el padre contra el hijo El hijo contra el padre La madre contra la hija Y la hija contra la madre La suegra contra la nuera Y la nuera contra la suegra Palabra del Señor Gloria a Dios El hijo contra el padre 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 contra el Hermanos, hermanas, la palabra de Dios para este día pareciera que nos ubica en dos extremos desconcertantes. En la primera lectura hemos escuchado la proclamación de fe de un apóstol de Jesús, de Pablo. Insistiendo en el amor de Cristo a todos nosotros y las acciones que se desprenden de ese amor de Cristo en medio de nosotros. Sin embargo, en el texto del Evangelio de hoy pareciera que nos dejan desconcertadas las palabras de Jesús Primero, ha venido a traer fuego a la tierra. Segundo, división. Tratemos de adentrarnos de la mejor manera en este texto para hacerlo vida. ¿Qué quiere decirnos la palabra de Dios hoy a cada uno de nosotros? Empecemos por la realidad presentada por Jesús de traer fuego a la tierra. Indudablemente, Jesús habla acerca de ese bautismo, de ese paso, de esa pascua que Él tiene que libremente aceptar y atravesar. Los umbrales de la pasión, muerte en cruz, sepultura y resurrección. Estoy angustiado que se cumpla, son las palabras de Jesús, que humanamente denotan que vivir el mandato de Dios su Padre, llevar al extremo sumisión, ante lo desconocido cualquiera se angustia. Sin embargo, vemos en el fondo de esta realidad el amor vivido por Dios a la humanidad y el amor de Cristo vivido a cada uno de nosotros. Él murió y se entregó por ti, por ti, por mí. Es esta realidad profunda que nos desconcierta. El amor hasta el extremo. ¿Vivimos eso en la realidad de nuestra existencia? Bajando estas realidades a nuestra vida cotidiana. ¿Qué sucede en el matrimonio o en la vida familiar? ¿O en la vida de un grupo de trabajo? Indudablemente que hay altos y bajos. Que hay momentos de verdadera unión y momentos de pléitos, de rivalidades, de descalificaciones. Pero Jesús insiste. Tengo que atravesar este bautismo para lograr la misión de mi Padre. Y viene la pregunta a nosotros en nuestras realidades y responsabilidades de cada uno de nosotros. ¿Qué sucede en el momento de la tribulación? De la devastación, de las tinieblas, de la prueba, del fracaso, de la soledad. ¿Nada más nos angustiamos y quedamos estupefactos ante una realidad desconcertante que para nosotros no tiene respuesta? ¿O asumimos, uniéndonos a la misión de Cristo, afrontar esos retos y vencer los obstáculos que el mal nos ha puesto? Indudablemente que así celebrarían muchos matrimonios de la separación o del divorcio. Así celebrarían muchas familias de enojo entre hermanos. Así existirían menos rivalidades en los grupos de trabajo o descalificaciones a los altos niveles sociales o de comunicación humana. Ahí está el secreto de adentrarnos en la vivencia de Jesús y no nada más quedarnos en sus palabras que pueden desconcertar, sino lo que Él hizo vida. Lo estaba anunciando a sus discípulos. Esto va a pasar. Y pasó. Y sabemos que ese fuego se transformó en un fuego de purificación que abrazó a los apóstoles el día de Pentecostés con Santa María presente y se transformó en ese surgimiento de la iglesia hacia las culturas. sin esa energía que proviene de ese acto profundo de esta imagen del fuego. Indudablemente que la iglesia se hubiera frenado ante los obstáculos de las culturas del paganismo de las costumbres de aquel entonces. y sin embargo a lo largo de los siglos ese fuego sigue venciendo obstáculos. Y el más reciente de ellos es ver como millones de cristianos sin casa, sin hogar, sin pueblo, sin tierra emigran. y es en el silencio de esas realidades que vemos quizás en la televisión en las noticias o leemos en el periódico donde este fuego de Cristo está presente. Pensemos un instante como en estos momentos miles de familias no tienen donde vivir pero son fieles a la fe en torno a Cristo el Señor. Y ese fuego sigue transformando el mundo. Hemos visto en imágenes en fotografías de niños de jóvenes de ancianos de adultos ahogados tratando de llegar a las costas de Europa librándose de la muerte segura y desconcierto. Y en esa profundidad hermanos está este mismo fuego del cual Jesús hablaba. Es la nueva pasión del Señor que se renueva ante nuestros ojos en nuestros días. Y escuchemos la pregunta de Jesús ¿Pueden ser bautizados con el mismo bautizo que yo seré bautizado? es decir pueden atravesar esta pasco caminar por las profundidades y los abismos del dolor del sufrimiento de la muerte del sepulcro y creer en la esperanza de la resurrección? ¿Qué importante es esto para tantos miles de personas que viven en la depresión que viven en la soledad y que pareciera que esa mañana de la resurrección no es parte ya de su vida y sin embargo es Cristo el Señor que llega y los anima a seguir adelante? Y la segunda parte de la expresión de Cristo hoy esta división este signo de contradicción que está desde Jesús siendo niño al ser portado por María Santísima y Señor San José y llevado al Templo de Jerusalén un anciano Simeón le declara a María Santísima este niño será signo de contradicción y lo es hasta nuestros días sabemos hermanos que el anuncio de la verdad de la justicia de la paz del perdón todo lo que es el corazón el núcleo del reino de Dios produce controversia y división unos a favor del reino y otros que se oponen no hay por qué espantarnos de estas palabras fuertes de Jesús estará dividido padre contra hijo hijo contra padre etcétera etcétera no son realidades que en muchas familias se vive pero no pensemos en estas divisiones causadas por los problemas y rivalidades familiares sino por las profundidades de ser testigos del reino por las profundidades de seguir a Cristo el Señor ¿cuántas veces en una familia el anuncio de que alguien va a abortar causa la división el anuncio de que alguien va a ingresar a la vida religiosa o al sacerdocio es ocasión de controversia ¿cuántas veces se ha vivido la profundidad del sufrimiento cuando algún miembro de la familia se va a otra religión o alguna secta hermanos ¿qué es lo que nos presenta Jesús en profundidad? la verdad de una realidad que conlleva la instauración del reino de Dios en medio de nosotros el reino de Dios no es semejante a angelitos que nos hagan sentir bien y que tengamos nuestras conciencias en paz sino es esta realidad y signo de contradicción que Jesús anuncia lo que es la garantía de que el reino de Dios está cercano a nosotros es decir que no me quedo encerrado en lo que pienso en lo que es mío en lo que es únicamente un no y de ahí no paso es el reino que llega y te mueve a una conversión quien tienes delante no es un mueble no es un objeto no es ni siquiera un animalito es tu hermano o tu hermana tu padre o tu madre que requiere ante todo escucha comprensión perdón misericordia tomarlo en cuenta hermanos hoy al escuchar estas palabras en la casa de Santa María de Guadalupe no nos queda más que recordar el hecho magnífico de Dios con su madre al haberla enviado aquí en 1531 hay un texto en el Nicamo Pogua que a veces lo leemos muy rápido una frase al momento en el cual Juan Diego sosteniendo en el interior de su tilma las rosas va a desplegarlas delante del obispo su márraga diciendo aquí está lo que pedías y el texto dice y en ese momento del blanco ayate surgió la imagen y se convirtió en señal hermanos estamos hoy en esta mañana frente a esta señal del amor de Dios de la presencia del reino de Dios en medio de nosotros y es una señal que nos mira y que nos llama a dejarnos mirar por ella pidiéndonos ante todo haz todo lo que mi hijo te pida oremos unos por otros al Señor y respondamos a cada petición Padre escúchanos Padre escúchanos por los cristianos que manifiesten su fe con la propia conducta oremos Padre escúchanos por los paganos que no conocen a Dios que se han iluminado con la luz del Evangelio oremos Padre escúchanos por los despreciados y torturados que se vean libres de sus sufrimientos oremos Padre escúchanos por nosotros que vivamos siempre en la gracia de Dios oremos Padre escúchanos para que el Señor aligere los trabajos de este día y nuestras tareas nos aporte consuelo y alegría oremos Padre escúchanos por los peregrinos de Gamesa Planta Tepeyac oremos Padre escúchanos Escucha Padre nuestra oración y haz que tu ayuda llegue a todos aquellos por quienes hemos orado por Cristo nuestro Señor Amén Amén El Espíritu Santo 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 Hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Espíritu Santo Dígnate Padre Todopoderoso, aceptar nuestros dones en el nombre de Jesús, en el cual confiamos firmemente que obtendremos cuanto pedimos conforme a la promesa bondadosa hecha por tu mismo Hijo. El Espíritu Santo 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 Vence fraternalmente la paz ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!